¡Hola, Solares! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todo te vaya muy, muy bien. Hace tiempo que no hacía un vídeo, pero esta gente de Tornasol Energy me ha vuelto a liar, me ha vuelto a liar, me ha vuelto a liar, y es que me han enviado una nueva batería, una batería autoinstalable, te lo cuento. Y es la nueva batería SolarBank 2E1600AC. ¿Qué tiene de nuevo esta batería? Y es algo que yo llevaba esperando mucho, mucho, mucho tiempo. Te explico. Es que los kits de Balcón, estos que estábamos instalando habitualmente, del cual ya te hice un par de vídeos con anterioridad, el año pasado, y lo puedes ver, te dejaré un enlace aquí abajo para que veas el vídeo si quieres, tenían un pequeño problema, que es que estaban produciendo todo el día, pero parte de la producción no podíamos usarla, porque o estábamos en el trabajo, o no estábamos en casa, entonces si no había cargas, esa producción se perdía. Si va directamente en la red y, bueno, el mercado de la exportación de excedentes ha cambiado mucho y ahora resulta que no solamente que no pagan casi nada por los excedentes, sino que además muchas horas son negativas. Esto quiere decir que te van a cobrar por exportar. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de exportar, porque no es algo que nos interese. Recuerda, estos kits, por lo general, te daban una eficiencia de entre un 30 y un 50%. Quiere decir que, más bien, acerca del 30% era la energía que eras capaz de autoconsumir de lo que pronuncias tus paneles. Estabas perdiendo casi un 70% se te iba por la red. Y esto, claro, no te interesa porque perdías mucha, mucha energía. ¿Cuál es la solución que aporta este nuevo kit? Pues esta batería autoinstalable, como te digo, luego veremos las características, lo que nos trae es una eficiencia del 100%. Quiere decir que toda la energía que produzcas se va a guardar en la batería para que las puedas usar en las horas caras. Si estás trabajando o estás fuera de casa, ya no te tienes que preocupar porque esta batería va a guardar el 100% de la energía y vas a usar el 100% de la energía que genere tu kit solar de balcón. Algunas características y ventajas de este kit es la más evidente es que es autoinstalable. Te lo instalas tú mismo con un destornillador. Luego lo veremos en un vídeo más adelante, pero con un destornillador te lo vas a montar tú solo en nada, en media horita. Además, es escalable. Esto quiere decir que puedes empezar con un módulo solamente, con un módulo, el módulo de control, el principal, y después ir añadiendo capacidad de batería si ves que estás quedado corto. Puedes añadir hasta un total de 5 módulos, o sea que serían 6 módulos en total, o 9,6 kW, que esto es, para una vivienda habitual, es una burrada de energía. Con esto puedes pasar perfectamente la noche sin consumir nada de la red eléctrica. Además, tiene un módulo de vertido cero que se coloca y te va a ayudar, lo vamos a ver más adelante, te va a ayudar a programar la aplicación para ser mucho más eficiente con tus consumos. Te da una monitorización en tiempo real y programación online. Esto quiere decir que vas a poder cargar desde los paneles, vas a poder cargar desde un microinversor o un generador de gasolina, o vas a poder cargar de la red en las horas baratas para cargar en las caras, y vas a poder hacer cargas y descargas de tu batería programables. Más adelante te lo explico con más detalle. La gente de Tornasol, que son muy majos ellos, me han generado un código descuento para ti. Si estás interesado en comprar este kit, ya sea la batería con los paneles, recuerda que es el modelo SolarBand 2E1600AC. Este es el modelo que interactúa con la red, que puede cargar de red o volcar a red. Y regístrate, abajo te dejo el link y puedes conseguir el descuento para comprar tu batería. Las soluciones que puedes conseguir con SolarBand 2E1600AC son un sistema de monitorización que te va a funcionar para iOS y Android y te va a permitir ver el nivel de descarga en tanto por ciento de la batería, la carga y la descarga que tengas. Te permite ver en remoto desde la aplicación el flujo de energía que hay entre los paneles, la batería y la vivienda, incluso las cargas que tienes cuando están consumiendo. Eso está muy bien porque te va a permitir decidir acerca de cambios en tu tarifa usando esta información. Además, te da notificaciones y alertas si hay un fallo en la batería, si hay un fallo de carga, si la batería está baja. Más aplicaciones que te trae este kit de batería SolarBand 2 es que puedes programar la carga de batería desde la red en las horas económicas. Por ejemplo, si el día está nublado y sabes que no vas a cargar del sol, puedes decir de tal hora a tal hora que son las horas más económicas, por ejemplo, de una de la mañana a siete de la mañana, pues me cargas desde la red porque sabes que el día va a estar lloviendo porque hay previsión de tiempo o algo así y vas a saber que no tienes suficiente carga. O justo al contrario, le puedes decir prioriza la descarga de la batería de seis de la tarde a once de la noche, que suelen coincidir con las horas más caras. ¿Ves? Puedes jugar con esto. Además, tiene una serie de modos inteligentes que es, por ejemplo, puedes priorizar la carga desde solar o puedes priorizar la carga desde la red. Puedes combinarlo o puedes combinarlo también el uso con cargas programadas. No enciendas esto hasta tal hora, no enciendas aquello hasta tal hora o reserva de la carga de la batería de tal hora a tal hora. Es totalmente programable y esto te va a ayudar a ahorrar mucho. Estás ahorrando por varios frentes. Estás ahorrando porque vas a conseguir usar el 100% de la energía que generas. Vas a ahorrar porque vas a conseguir elegir una tarifa mucho, mucho más adecuada a tus consumos y además vas a ahorrar porque puedes programar las cargas y descargas de tu batería. ¿Cómo se instala? Es muy, muy sencillo. Aquí tienes un esquema de cómo se instala, de todo el conjunto, cómo se ha instalado. No necesitas instalar todo al mismo tiempo. Puedes empezar con un módulo, ir añadiendo cosas. Aquí tienes dos paneles. Recuerda que la entrada de paneles es hasta 60 voltios, con lo cual tienes un amplio abanico de paneles que puedes conectar a esta batería. Por supuesto tienes el módulo principal, que es este de arriba, y los módulos ampliables, que son los solar blocks, que los vamos a ver luego más adelante en un vídeo, cómo se instalan. También le puedes conectar una generación desde microinversores, incluso desde otro inversor que sea diferente. Si tienes un microinversor y no tienes baterías, pues este es un sistema que te permitiría colocar una batería, digamos, bastante económica a tu sistema solar. Si es que ahora, si tu inversor no es híbrido o si tienes microinversores, este sistema te va a permitir usarlo. También puedes hacer este tipo de carga, porque es una carga desde corriente alterna, lo vas a poder hacer desde un generador de gasolina que tengas, por ejemplo. Y la salida va directamente a un enchufe con sus protecciones. Ya te explicaré en un vídeo más adelante que te quiero hacer qué tipo de protecciones es conveniente que instales a este sistema. Y por supuesto el corazón del sistema, además del módulo principal de batería, que es el Smart Meter, que es un medidor que se coloca, que es el que te va a ayudar a tomar datos de tus consumos, lo que exportas, lo que no, las horas económicas. Este aparato es el que te va a ayudar a que puedas programar toda la eficiencia del sistema. Y cómo no, más adelante lo vamos a ver en un vídeo, ya lo verás. También se pueden encender y apagar cargas en remoto. Las puedes programar o las puedes encender manualmente desde tu móvil. Estás en el trabajo y se me ha olvidado encender el termoeléctrico de agua, pues lo puedes encender. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Bueno, hay muchas cosas que me gustan mucho más que las que no me gustan. Te cuento. Me gusta mucho que sea autoinstalable. Te lo puedes hacer tú mismo, no necesitas un técnico porque es muy, muy sencillo. Lo vamos a ver más adelante en un vídeo. Es escalable, no necesitas poner todo al mismo tiempo. Puedes empezar por el módulo de batería con unos paneles en el balcón y si ves que necesitas más capacidad, pues vas metiendo más módulos. O puedes meter también la carga desde red o lo que necesites. El módulo de vertido me gusta mucho porque esto es lo que da toda la información que te va a permitir ser muy, muy eficiente con los consumos y ahorrar mucha más energía. Y la monitorización en tiempo real. Estás en el trabajo o estás en el autobús y puedes ir viendo qué es lo que está pasando en tu vivienda con los consumos y con la carga de batería. Y la programación online. Ya hemos visto que puedes hacer programaciones híbridas entre carga de aquí, carga de allá y ponme la descarga a esta hora o ponme la descarga a otra hora que me interesa más. Lo que menos me gusta es la necesidad de registrar. Este equipo sí, este kit autoinstalable en sí es legal, pero como dice la norma, todas instalaciones generadoras se tienen que registrar en la industria. Esto no es nada extraño. Los mismos aires acondicionados se registran en la industria. Lo que pasa es que el técnico no te lo cuenta. Entonces esto lleva algo de papeleo y quizá algo de coste. Pero la buena noticia es que Tornasol te lo resuelve. Tornasol tiene un servicio de registro en la industria. Te generan el boletín y te generan el registro. Te hacen todo el papeleo. Y incluso si lo necesitas, te pueden hacer la instalación. Le dices, oye, necesito contratar la instalación. Necesito contratar el registro en la industria. Esto te lo sirve Tornasol, con lo cual este, que es algo que no me gustaba, realmente Tornasol te lo resuelve. Y vamos ahora a ver un vídeo. Te lo voy a comentar y vamos a ver cómo se monta. Y te iré comentando los pequeños detalles que vamos a ir viendo en el vídeo para que entiendas muy, muy bien cómo se instala este sistema SolarBank 2 E1600AC. Aquí lo tenemos, el total en conjunto. Entrada con microinversores desde paneles y dos módulos de ampliación. Como veis, se conecta directamente a un enchufe. Estos son los componentes que traen. El módulo de control. Este es el módulo de control, que es el principal, con 1601,6 kW. Las entradas de paneles. Las entradas de microinversores y la salida de AC. Y este es el socker para conectar las ampliaciones. Mira, este es el modelo de ampliación de 1,6 kW. Para hacerlo funcionar hay que retirarle la protección del socker. Le quitas también la protección de arriba. Mira, este es un enchufe que lo puedes controlar a distancia. Y este es el módulo de vertido a cero, por si no quieres verter nada. También puede controlar algunos relés de Shelly, como estos dos que figuran aquí. El conjunto instalado, todo lo que puedes instalar, lo tienes aquí. Y este es el módulo de ampliación. El proceso, como hemos visto, es lo mismo. Se retira la protección del socker. Ya te digo que el módulo es pesado. Pesa bastante. Y este es el módulo de control. Que el socker lo trae mejor protegido porque viene fijado con dos tornillos. Hay que retirar los tornillos para dejar descubierto el socker. Y poderlo colocar con la ampliación de batería. Cada módulo sería 1600, 1,6 kW. O sea que con dos módulos ya tienes... Con el módulo de control y la ampliación ya tienes... ¿Ves? Uno con seis, uno con seis. Y el de control, otro uno con seis. Una vez colocado, pues se fija la pared, como ves. Esto es importante porque, aunque pesa bastante, si un niño se cuelga, te lo puede volcar. Le mete un pedazo de taco que viene incluido en el kit. Pero no veas qué taco, ¿eh? No se va a caer, ¿no? Y pedazo de tornillo también. No se va a mover. Así de fácil se fija. No hace falta hacer más fijación. Luego, para fijar el resto de módulos, lleva este accesorio. Esto está bastante bien. Está muy bien pensado. Porque realmente, fíjate, ya queda fijado. Y el de arriba no se mueve. Y el de abajo va igual. Recuerda que tienes las conexiones ahí de tierra. Que es importante colocarlas, ¿eh? Ese lo tienes. El conjunto no se ve ni un cable. Es perfecto. Ni un cable. Así queda el conjunto. Dos módulos, en este caso. Que pueden ser como hemos visto estas cinco. Y este es el conector a la red de la vivienda. Se retira de ahí. Conector. Los paneles que se pueden colocar. Retiras los tapones de protección. Y aquí irían los paneles. La entrada, recuerda, que son 60 voltios. No puedes superpasar los 60 voltios. Ahí puedes conectar los paneles. O sea, que realmente puedes poner paneles, además de lo del kit, le puedes poner paneles bastante potentes. Este es el conjunto. ¿Ves? El microinversor puede ir. Que también puede ser un generador. Ahí. Para cargarlo. Aparte de los paneles, ¿eh? Aparte de los paneles. Eso está muy bien pensado para... Si está en exterior. Que no le caiga agua. Y la salida iría a la vivienda. Ah, los paneles ya te advierte. Te advierte que no los pongas en serie. Lo que te decía. Yo pondría una caja de protecciones porque por normativa... Puede ir al enchufe, pero las protecciones hay que colocarlas. Habría un vídeo para enseñarte cómo hacer una caja de protecciones. Para este sistema o incluso para kits autoestralables. Como veis, no hace falta ser un electricista para montar esto. Y vamos con la AP. La aplicación es bastante completa. Simplemente seleccionas... El modelo que tienes de batería. User. Password. La reconoce. Y la añades a la vivienda. Actualizas el firmware. Y ya es cuestión de programar según te interese. Ah, bueno. Le pones el nombre. Misvatios.com Por ejemplo. Sistema de energía. Y ya... Pues puedes seleccionar lo que hemos visto antes. Las cargas, descargas... Si quieres cargar de red. Si quieres priorizar los paneles solares. Para priorizar todo lo que... Todo lo que quieras. Incluso el nivel de descarga que quieres en la vivienda. Por ejemplo. 600 vatios. Genial. Lo salvas. Es una AP muy completa. Además puedes monitorizarlo perfectamente en tiempo real. A mí me ha gustado bastante. ¿Ves? Lo puedes ver en tiempo real lo que está ocurriendo. Y apagar y encender cosas según te interese. Incluso si le pones el precio. Te calculará el ahorro que tienes en cada... En cada momento. Le pones el precio que tienes en tu tarifa. Y aquí tienes los QRs. Y es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides dejarme un like. Y nos vemos. Chao, solares.